... Bolsas planas a media sesión en las plazas europeas, donde de nuevo China preocupa. Se han conocido unos datos que implican que efectivamente la segunda mayor economía del mundo se ralentiza y también están todos los inversores pendientes de Ucrania. Este domingo se celebra en Crimea el referéndum. Todo apunta a que los habitantes de la península de Crimea van a votar por anexionarse a Rusia y abandonar Ucrania, pero para las bolsas lo importante es la reacción internacional. Es lo que dice en Bloomberg Jean-Paul Jekyllman, responsable de inversión de Bank von Hoth, que apunta a que no se sabe cuál va a ser esa reacción internacional, si serán sanciones, intervenciones militares... En cualquier caso, todo lo que se haga sobre la situación ucraniana podría pesar sobre las bolsas. Quizá por eso los inversores están ahora mismo en compás de espera. También compás de espera en el IBEX 35, que se mantiene plano en torno a los 10.070 puntos y está lateral desde noviembre. Esto podría demostrar la tesis de que los inversores extranjeros apuestan por España, pero no por su bolsa. Podrían considerar que después de subir un 21% el año pasado, la bolsa española, por fundamentales, está cara y por eso algunos expertos en operaciones corporativas en España nos han comentado que a lo mejor esos inversores internacionales están más pendientes de operaciones con activos menos líquidos. Sería el caso del capital riesgo español, de la compraventa de empresas no cotizadas o de filiales de empresas nacionales e internacionales afincadas aquí en España. Apuntan, sin embargo, que si se cumplen las previsiones de un PIB en torno al 1% y esto impacta positivamente sobre las empresas y sus beneficios en España, quizá la bolsa española vuelva a subir.